Muy buenos días, tardes o noches, soy Alcocoon, soy Gessire y bienvenidos a DarkSide. En el vídeo de hoy vamos a realizar el unboxing y un poco la review del NewSkills Suiko. Es un teclado mecánico, en este caso con switch azul, aunque también lo estoy disponible con switch rojo y switch marrón. Y nada, va a ser el nuevo teclado de DarkSide. En concreto lo va a utilizar Dalcocoon. Su mayor fuerte es su iluminación RGB, que nos encanta. Y nada, sin más dilación, ¡comenzamos! Pues ya estamos aquí, vamos a realizar el unboxing. Recuerdo, por favor, suscribiros al canal, ya estamos casi cerca de los 1500 suscriptores y haremos un sorteo bastante guay. Así que, por favor, suscribiros al canal y darle like al vídeo si os gusta este tipo de contenido, ¿vale? Para darnos un poco de apoyo, seguir creciendo y seguir trayendo nuevo contenido como este tipo y demás. Bueno, viene en una caja de cartón bastante normalita, pero dentro ya trae la caja en sí del teclado, ¿vale? Como podéis ver aquí, ahí está la caja ya del teclado en sí. ¿Qué llamativa es, eh? Llama mucho la atención, sobre todo eso, la iluminación RGB, ¿vale? Tiene un software dedicado para poder cambiarlo todo, ya lo veremos después. También decir que viene con Switch Kyle Blue, ¿vale? Lo Switch Kyle, ya sabéis que hay varias marcas de switches. Y en este caso, pues la marca Kyle. Bastante decente, ¿eh? Lo hemos elegido azul porque nos gusta mucho el clicker, ¿vale? Que click ahí muy sonoro nos encanta. También eso, lo hay rojo que sería lo ideal para gamers y marrón que es como un híbrido entre el rojo y el azul. Pero en este caso, a mí me encanta el azul. Así que eso sería, tiene 100% de las teclas anti-ghosting, ¿vale? Todas las teclas tienen anti-ghosting. Eso también le da mucha calidad. Precio anda sobre unos 70 euros, ¿vale? Aunque lo podéis encontrar un pedín más barato si le pilláis alguna oferta. Pero, bueno, su precio normal son 70 euros. Bueno, por aquí vamos a ver un poco la caja, por detrás. Bueno, te indican aquí un poco como... Tiene un poco de horario en la caja. Sí, sí. Pero bueno, la caja, las especificaciones. Que tiene un backlight abajo que ilumina entero. O sea, tiene iluminación exterior por detrás del teclado y, sobre todo, retroiluminado, obviamente. Y, bueno, ya veis que se va a poder configurar muchísimo. Pesa 1.100 gramos, aunque tiene el reposante que pesa otros 30 gramos, lo cual serían 1.130. Vamos a abrirlo. Es una relación para no liarnos. Bueno, también decir que, bueno, la tecnología que trae es MK Rollover. En las teclas ya lo veréis, mira. Ya suena bien, ya suena bien. Ahí. ¿Qué podemos encontrar aquí? Pues, esto es muy típico de los gadgets y periféricos de New Skill. Ahí. Que cada aparato es un personaje, ¿vale? Como de manga anime. Vale, eso me pareció ver. Es una pegatina de skill. Otra pegatina. La chica esa de azul que salía en mi dibujo. Y, bueno, aquí. Esto para... A la puerta. En plan de... Uy, mira. Inside o Entra, que no estoy jugando. ¿Sabes? Ah, una tontería. Y aquí ya vemos, pues, lo que sería... Este es el guerrero. Que es su rico. Guerrera. Sí. Warrior. Qué guapa. De ataque. Pues, cada uno tiene... Es que la vi antes aquí en la portada y pensé que era un dibujo sin más. Y aquí te vienen las especificaciones de cada uno, ¿vale? Oye, pues qué guapo, ¿no? Fueja, velocidad, liderazgo, agilidad, inteligencia y estamina. Pues aquí tiene 22 años, es mujer, mide 1,74 m, peso 70 kilos, cumpleaños en el 27 de agosto. Bueno, Blackwood Forest es donde vive y sus talentos y tal. El bosque negro. Está muy bien, la verdad. Es una tontilla que trae, pero es coleccionable, sí. Es una tontilla, pero mola. Vale. Aquí tenemos el teclado, es decir, que el cable mide 1,80 m, lo cual está muy bien, ¿vale? Vale. Nos encontramos aquí varias cosas, bueno. La pinza para quitar los keycaps de las teclas y dejar los switches al descubierto. Veamos por aquí una barra para reposar las muñecas, el reposamuñecas, que sería así. Bastante cómodo, se adhiere muy bien porque trae seis gomas. No trae ningún tipo de imán para inventarlo tal, pero va muy bien, así que no hay problema. Luego aquí, ya veis cómo aplica. Bueno, está bien protegido. Sí, viene bastante bien. Pesa, ¿vale? Tiene un backlight de aluminio. La base es de aluminio, eso está siempre bien aquí. Se ve robusto. Por aquí atrás, le veis que todo esto ilumina. Ya veréis luego cuando lo pongamos en funcionamiento, qué pasada. Tiene estas pestañitas. Es un gorrito, está bien. Para que el teclado sea así. Y luego esto, ponerlo ahí. Así sería, pues, el teclado en el reposo. Muy bien, bueno, vamos a quitar aquí una de las teclas, por ejemplo. Para que veáis el switch. Ahí está bastante bien. Ahí está. Obviamente son intercambiables todos los switches y todos los click-ups, ¿vale? Esto lo podéis quitar y sin problema. Las he personalizado, yo quizás le pongo el escape y lo cambio por una personalizada y esas cosas. Así que, nada, poco más que decir así del aspecto físico. Ya habíamos subido anteriormente mi teclado, que también tiene switch azul. Y nos habéis pedido que no grabamos un vídeo para ver un poco cómo es el funcionamiento del teclado, el sonido y todo eso de la switch azul. Así que, os ofrecemos hacer una posible comparación entre ambos teclados. Dejadnoslo en los comentarios si os apetece. El otro es un poquitín más económico, así que así veis la diferencia entre un teclado de 70 euros y otro unos 20-25 euros. 20 euros costó. Así que, nada, sin más dilación vamos a instalar el software y os explicamos cómo es. Pues ya tenemos instalado nuestro teclado en el setup. Como veis, súper psicodélico, pero mola mucho. Vamos a quitar esta para que veáis bien los colores. Bueno, estos son los altavoces que tenemos en el canal, que como veis están súper guapos. Pero bueno, para que veáis aquí el teclado, pues por debajo, fijaos, toda la iluminación que tiene. Me parece una fiesta. Nos encantan los RGBs, por eso tenemos ahí tanto... Bueno, como podemos aquí, ya aquí dentro del ordenador también tenemos RGBs, por delante. Para hacer la discoteca. La mesa es una mesa gaming con RGBs en las patas también. También podéis verlo ahí. Y nuestros fondos de pantalla Fullmetal Gaming, buena serie. Ponedos en los comentarios si os gusta. Si llegáis hasta aquí, poned Fullmetal Gaming en los comentarios. Buena esa. Y bueno, vamos a ver un poco lo que viene siendo el software de aquí. Este es el software del Suico, ¿vale? Tenemos aquí varios modos en Lightning. Vamos aquí, varios modos. Voy a ir cambiándolos, ¿vale? Y para que veáis cómo son. Está el Single On, que viene siendo... El de tocar las teclitas y va ahí como si estuvieras como el piano, ¿no? Pero en este caso encendiendo esas luces. Y cada teclado, cada vez que toques, cambia de un color diferente, ¿vale? Pero como podéis ver, ¿veis? Luego está, sería al revés el Single Off, que están todas encendidas y se van apagando dependiendo cuando las tocas. Que este me gusta más porque así de noche, pues, yo que aún miro para el teclado cuando escribo, ¿vale? Lo confieso. Pues es mucho más cómodo. Hacemos Glycerin. Glycerina, que bueno, está muy bien también. Simplemente es así, va cambiando. Luego se puede cambiar aquí arriba. Veis aquí la velocidad. Le dais aquí al Fast, al máximo. Y es, pues, más rápido el cambio. Y podemos cambiar el brillo. A un brillo, pues, más leve, como podéis ver. Ya veréis que es súper leve. O, muy fuerte el brillo, que es como lo vamos a poner ahora. Vamos a poner el brillo ahí al máximo. Ahí está. Luego tiene diferente configuración esto. Esto también se puede configurar, pero ahora mismo estamos solo configurando el tema de arriba de las teclas. La retroiluminación. Tenemos Falling. Lo puedes ver también. Muy guay. Y todavía puede ir más rápido. Vamos a ponerlo más rápido. Ahí está. Ahí es súper caútil. Parece como una centralita ahí funcionando. Luego Colorful. Este mola mucho. Está al máximo también de velocidad. Luego tenemos también Breath. Recordando el Breath of the Wild del Zelda. Me encanta el Zelda. Aquí, pues, van cambiando los colores. Y lo podemos poner más rápido, que es como lo voy a poner ahora. Ahí, para que cambie, pues, de manera más rápida. Está guapo. Después tenemos Spectrum. Ahí. Nunca se apaga. No es que se apague y se encienda, sino que cambia de color. Sin apagarse. Lo vamos a poner más rápido. Ahí. Aquí veis que cambia mucho más rápido. Tenemos el Outward. Ahí. Que va como desde el centro hacia afuera. Sí. Desde el centro va cambiando el color hacia afuera, como podéis ver. También lo podemos poner más rápido. Para que cambie, pues, aún más, más veloz. Ya veis. Ahora va acá. Ahí está. ¿Veis? Scrolling. Que este. Ahí está. ¿Cómo que va de arriba a abajo? Con scrolling. Sí, mira. Puedes cambiar de arriba a abajo. O lo puedes modificar para que vaya de abajo a arriba. ¿Veis? Entonces está súper bien. ¿Me voy a enfocarte cómo lo haces? Sí, se configura aquí. ¿Vale? Le das aquí. O la tecla está de abajo. Que va de arriba a abajo. O de abajo a arriba, en este caso. De arriba a abajo. Vamos a cambiar a Rolling. También lo vamos a poner. ¿Y ahora lo vamos a poner de un lado? Hace como una espiral. Como lo de abajo. A ver, ¿cómo lo voy a poner? No, no. De un lado, mira. Pero lo podemos cambiar de lado, ¿vale? También la misma configuración que antes. Lo podemos cambiar de derecha a izquierda. O de izquierda a derecha. Rotating. Que ahí sí que es así más... De lado a lado. O sea, este para ahí. Este para que hace como una espiral. Ahora sí. Un círculo. Después tenemos Explode. Que hay muchísimos modos. O sea, para gusto. Esto es este de tocar. Ay, de verdad. Cuando tocas cualquier tecla, se ilumina esa línea. ¿También funciona con los números? Si tocas más teclas a la vez. Como podéis ver. Esa me hace una puntuación. Ahí. A tope. ¿Cuál toca ahora? Launch. Lo vamos a... Esto es... Vale, sí. Se puede poner más rápido para que cuando toques vaya todavía más rápido. Dependiendo de dónde toques, pues va hacia los lados. Vamos a ponerlo más lento para que veamos un poco la diferencia. ¿Vale? Fijaos. Sí. Este mola más o menos. Esto ni muy rápido ni muy lento mola. Para que se pueda apreciar bien. ¿Vale? Después el Launch. Tenemos el Ripples. Que también es de pulsación. Pero pulsa como... Así como... En medio de derecha, izquierda, izquierda, derecha. Como también hacia arriba. ¿Vale? Se expande. Es una expansión. Claramente, si estamos escribiendo así, pues es una fiesta. Vale, después tenemos el Flowing. Que este es... Como podéis ver ya. Que lo podemos cambiar de lado. Y que vaya también de derecha a izquierda. Ahí está. ¿Y de abajo a arriba? No. Aquí de abajo a arriba no. O sea, bueno... No, cambió automático, ¿eh? Sí, claro. Pero de izquierda a derecha va de abajo a arriba. Y de... O sea, de derecha a izquierda. Y de izquierda a derecha va de arriba a abajo. Vale. Sí. También el teclado y viéndote el cambio. Pulsating. Que obviamente será así... Cada vez que tocamos también cambia... Fijaos la letra, el color. Lo podemos poner más rápido. Vamos a ponerlo más rápido. Tocamos aquí Fast. Y veis cómo cambia. Una locura. Y Tilt. Vamos a ver cómo es el Tilt. Bueno, está guapísimo. Lo podemos cambiar también de dirección. Como vamos a hacer ahora. Ahí está. Y de velocidad. Ahí está. Nos quedan dos. Queda el Suttle. Este está guapísimo. Vamos a ponerlo veloz también. Está guapísimo este, ¿eh? Locura de colores. Es una locura. La senda arcoiris aquí. Y User Define. Que es para personalizar totalmente. Mirad a la pantalla. Personalizaríamos totalmente cada botón. O sea, cada tecla. La Y la quiero de un color. Y este lo quiero de otro color. Y este también. Te has cambiado los tres al final. Sí, claro. Seleccionas el que quieras. Lo cambias. ¿Se hace por línea? No. Aplicas a los que quieres aplicar cada uno, ¿vale? Lo aplicamos para poder ver la diferencia. Vamos a aplicar todas estas. Lo vamos a aplicar. Y fijaos. Mira. Se aplicaron estas tres. Vamos a aplicar ahora esta, esta, esta y esta en otro color. En rosa. Lo aplicamos. Para tener que... Ahí está. Ahí está. Fijaos que eso. Podemos personalizarlo como queramos. También eso. Por numeración y demás. Este sería el tema de los colores. Vamos a borrar. Y lo vamos a poner, pues... En otra vez. Bueno, en una que me gustó mucho. En sufle. A mí está y me encanta. Me gusta más. ¿Estáltico te gusta? Sí, porque no me mario tanto. Bueno, también está el Gaming Mode, ¿vale? Esto te permite quitar el Alt más tabulador, pues lo deshabilitas. El Alt F4 también lo deshabilitas para que no te salga de los juegos o venga algún gracioso y te haga la trola de... Y hacer pum, pum, ¿vale? Y el Windows Key. Esta es muy importante porque la tecla de Windows, que la puedes tocar sin querer, porque muchos juegos llevan la tecla Control para agacharse y demás, pues si tocas la tecla de Windows, lo que hace es que se te abre el menú Windows y te la lía. Sí, a lo que dices bien muchas veces. Pues el software te permite, pues también, Windows más que hay, deshabilitarlo, ¿vale? Los macros, importantes los macros, puedes configurar cada tecla, ¿ves? Aquí, con un macro diferente para que haga otras funciones. Esto me parece una locura. Y nada más que decir de este tecla. Bueno, también es verdad que estamos hablando sobre el... Ah, claro, sí, sí hay que decir porque también está lo de los bordes. Ahora mismo os lo muestro, pero vamos a encender la luz. ¿Para qué va a encender la luz? Para que se vea donde es. Fijaos aquí que hay varias opciones, ¿no? Es muy fácil porque además podéis descargaros el suico manual. Lo vamos a ver aquí. Vale. Vale, fijaos. Te lo explican todo. Están totalmente en castellano. ¿Veis? Aquí las funciones de las teclas, opciones RGB. Personalizados de RGB. Y aquí están las opciones de iluminación lateral, ¿vale? Con este y estos de aquí. Bueno, por ejemplo, ahí. Vamos a ir cambiando lo de aquí, ¿veis? Pero si le damos aquí, vamos a cambiar lo de abajo. Fijaos lo de abajo. Ahí está. Le vamos dando aquí y va cambiando de color. Ahí está. Y aquí le podemos cambiar la velocidad con la que va. O la intensidad. Aquí veis que baja y aquí sube. Tanto uno como otro. Vale. Y también podemos cambiarle aquí, creo que era. Si no me equivoco. Sí. Aquí cambia el sentido de derecha a izquierda. O sea, ahora es de izquierda a derecha. Y aquí es de derecha a izquierda, ¿vale? Cuesta también muy guapo. Y también podemos cambiar de velocidad y tal. Y modos, como podéis ver aquí. Fijaos esto. Es una locura. Vale. Pues todo esto se puede configurar, ¿vale? Con las teclas 1, 2, todo esto. Y esta tecla, que es la importante. La tecla New Skill. Con esto puedes hacerle todas las funciones. Tiene varios modos también, ¿eh? No solo uno. Y también, con esta tecla y estas, también podemos ir cambiando las funciones de esto y de esto. Fíjate que ahora puse el de que se pulsen. Y estudiarlo un poco. Y ahora cambiar que se quiten. ¿Veis? Y ahora el que se expanda. Y ahora también se expande. Está como pasando por todas las funciones al final. Para que no tengas que entrar en el software cada vez que tengas que cambiarlo. Lo puedes cambiar de manera manual con esta tecla y estos controles. Así que no. Eso sería. Vamos a ponerlo en plan así, un poco así más guapo. Deberíamos haber hecho como los Simpsons cuando fueron a Japón y dicen, estos dibujos no son para niños eclépticos. Pues igual. Sí, sí. Este teclado más maneja muchísimo. Totalmente. Vamos a ir otra vez al Sutle. Y aquí se debería de cambiar. Bueno, vamos a abrir la patilla. Ahí está. Sutle. Vaya rapidez. Aunque creo que esto manda por encima de el... Ah, vale. Sí, aquí se cambia el color fijo. Aquí se lo finaliza. También lo puedes poner sin... Ahí está. Vamos a volver a ponerlo. Bueno, no vimos cómo sonaba, pero bueno, lo podéis ver todo el tiempo en el vídeo. Y si no hacemos la comparativa, como ya dijimos al principio del vídeo, con mi teclado. Para poder ver la comparativa mejor de los dos. Sí, eso. Puedes poner lo que tú quieras. Va cambiando. Ahí. Lo vamos a dejar aquí. Bueno, como veis, acerca un poco el móvil para que se vea que me haciéndolo. Si pusiste más despacio también, ¿verdad? Y más fuerte, ¿vale? Así sería. Y nada, esto ha sido todo por hoy en el vídeo. Esperemos que esté todo bien explicado. Bueno, no olvidemos que... Así sería el teclado completo. Con el reposo muñecas. Muy cómodo. Muy acolchado. Vamos a verlo aquí un poco. Ahí. Muy acolchadito. Muy guapo. Recordamos que estamos en redes sociales. Tanto Instagram, como Twitter, como TikTok. Así que podéis seguirnos ahí. Pero lo importante es que nos sigáis aquí en el canal. Suscribiros. Súper importante. Y por aquí os dejamos el icono para suscribirse. Con pinchar aquí dos veces. Clic, clic. Hacerlo, por favor. Os suscribís. Y luego os dejamos por aquí un vídeo. Y por aquí otro vídeo que puede ser de vuestro interés. Así que nada. Sin más dilación. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.